A mí me gusta bromear y de hecho me cuesta bastante no hacerlo, pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una mera broma y lo que es decir algo que realmente piensas amparándote en una broma por lo que te puedan decir. Esto ocurre mucho con el machismo, por ejemplo, muchos tíos sueltan ahí cosas y cuando les dices, oye, ¿qué? Dicen, joder, tío, no se puede bromear con nada, ya, no se puede bromear con nada, pero yo veo el resto de tu personalidad y de tus actitudes generales y lo que pasa es que están reflejando lo que realmente has dicho. Eso que dices que es broma no es tan broma porque se reflejan tus actitudes y ocurre con muchas otras cosas el usar el humor como escudo para decir ciertas cosas. Y eso no solo ocurre en esa dirección, también ocurre en la dirección en la que estoy yo, por ejemplo, que es que cuando hay cosas que no puedes decir abiertamente porque te cae el pelo, pues tienes que recurrir al humor. Yo no me pongo a decir, no me pongo a hacer vídeos ridiculizando a los fachas o ridiculizando a los monárquicos o a los capitalistas o a los machistas o a los homófobos o a tantísima otra gente que me parece escoria. No hago vídeos burlándome de ellos, de broma, y luego digo, no, no, solo era una broma, no, no, es que es una crítica, es el sarcasmo o la ironía para hacer una crítica sobre ello. No me lavo las manos después, precisamente lo hago a conciencia porque quiero hacer esa crítica. Luego es curioso también que mucha gente ve crítica donde no la hay, hay muchos de mis vídeos que son un completo disparate y cosas totalmente absurdas en mis sketches de humor y hay mucha gente que se pone a decir, ¿cuánta razón tienes en no sé qué? O qué crítica social o qué no sé qué. Hostia, qué imaginación. Bueno, la interpretación de las cosas, ¿no? Que es bastante libre y que muchas veces no tiene nada que ver con lo que tú decías originalmente. Pasa eso mucho con las religiones, por ejemplo, que ves a cientos de millones de personas que basan sus creencias en unos mismos escritos y unos de ahí sacan que tienes que amar al prójimo y tienes que ayudar a los demás y tienes que respetar a la gente de otras culturas y religiones y tal y cual. Y luego otra gente lee lo mismo y de ahí saca que tienes que ir cepillándote a todo aquel que no piensa como tú, que tienes que someter a las mujeres, que tienes que cargarte a no sé quién, que tienes que defender, bueno, todo tipo de barbaridades. Pero me estaba leyendo un poco del tema. El tema es el humor. El humor no puede ser un mero escudo para decir cosas ofensivas o discriminatorias.